Construir futuro te toma 90 segundos. Si todavía no te has podido afiliar a esta fuerza política, es momento de tomar partido. Y por eso te quiero explicar en 90 segundos cómo darte de alta y cómo afiliarte. Es muy simple. Ingresa a www.ayfuturo.mx y descarga este formato. También, si no le sabes muy bien a internet, lo puedes pedir por WhatsApp en el número que está apareciendo en este video. Ya que tengas este formato, lo que ahora necesitas es tu credencial de lector. Es muy importante que ingreses los datos de tu INE o IFE en el formato, los cuales son, primero, tu nombre y apellido. Después te va a pedir tu dirección. Ingresala también. Después, la clave de lector, que está en la parte delantera de la credencial. Después, te va a pedir algo que se llama folio, que en las credenciales viejitas, en la IFE, viene en la parte delantera, pero que en la INE, en las credenciales nuevas, viene en la parte trasera. También te va a pedir la OCR. No te preocupes, las vas a poder encontrar en cualquiera de los casos, en la INE y en la IFE, aquí, en la parte trasera. Ahora que ya tomaste los datos de tu credencial de lector, lo que te hace falta es firmar el mismo formato y, por otro lado, le tienes que tomar una copia a tu credencial de lector y tomar tu formato, engraparlas y llevarla a Mazamitla 3062, atrás de la Minerva. Ya que tienes esto listo, se lo entregas al equipo de futuro. Hola, Maco. Hola, Pedro. Qué gusto. Y así es como finalizas y así es como te afilias al futuro. Es momento de que construyas con todas estas personas maravillosas. Es momento de tomar partido. Te esperamos.